Música Sí, no, ese güey, la neta está bien todo, güey, la neta, güey, ese vato ¿Qué, ya empezamos? Ay, güey, avisa, chaval, ya estoy quemando acá la raza Mis leyendas del graffiti noventero, dos milero Mis dioses del graffiti, bienvenidos a un programa más de la frontera de TJ, de la Baja Califas, Grab Dogs Ahorita ya están por llegar el Lentoski y el The If Y pues compas, hoy programa conmemorativo, un programa homenaje para, mira, ¿qué les dije? Ya llegó, mira Medio metro, medio metro Y pues ya se está armando el equipo compas, hoy programa con un crew de los noventas Crew trepador, trepero Para los que son del interior de la república y de otros estados Los trepadores aquí en Tijuana le decimos a los aéreos Allá creo que en Michoacán le dicen los cielitos y los voladores de Papantla Entonces aquí son los trepadores Y pues estamos con estos vatos para que pues se presente, presente y está uno de sus acoples También uno de sus acoples que se miraba pues que siempre andaba con él, el live del DWG También pues ya ven que los que estaban en esos tiempos pues saben que estaban pegados esos dos cabrones Bueno entonces pues preséntense, corre, corre a la derecha como si fuera joint A ver güey Sen ATS Live DS güey Ficker ATS El drag ATS Sear ATS Antes me decían Fred, ahora pongo ATS Anónimo, Dios del Olimpo Aka tu papi ¿Qué onda con ese crew? ¿Cómo, en qué año lo empezaron a armar? Porque yo me acuerdo que lo miraba mucho por los dos mil El principio del dos mil pues acá Noventa y tantos, sin moda, finales de los noventas Fue en el noventa y ocho A noventa y nueve más o menos O sea el crew lo hicimos yo y el fume Y pues ya agarramos y empezamos a bombear, a bombear, a bombear, a chacalear A chacalear machín Y ya pues me preguntan Eh güey, ¿qué significante ese? No Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer Y acá güey, empezamos a chacalear Otay, eh, eh, cucapac Eh, ¿quién será? Machín, machín Y ya le digo, eh güey, ¿qué significa esa madre güey? No pues Pues no sé güey, nada más bien loco Y empezamos güey, a buscar, buscar, buscar Y ese güey dijo, no pues va a ser attack the system Attack the system Atacar el sistema Y ya de ahí pues empezamos A agarramos Nomás péguense bien el micrófono Así que traten de oírse en el cielo Y ya agarramos y fue cuando el verde pues Fue jalopo al murúa Y ya metió al sear, al drag Y ya empezamos a bombear, a bombear machín Porque sí, sí le pegaron machín Sí, le pegaron machín A ver, ¿sabes qué güey? Ahorita que miré tú güey me acordé güey Porque vengo de Longo ahorita Y le pegaste las piedras güey Afuera de la peda Ahí afuera del pintón Ahí güey Life 10 Le puso TJ Pues voy a dar pláticas ahí No güey, fui con mi carnal Ahí está güey De vacaciones Sí ¿Qué? ¿Alguna anécdota que tengan del crew esas acá? Inolvidables Antes de que continúen Compas, pónganse bien truchas Porque estos vatos Vinieron con todo Traen limas Y traen ahí cuatro camisas Para Para las dinámicas Entonces Para que se pongan truchas Con las dinámicas Algo bien las camisas Ahí si quieren mandar a hacer camisas Ahí se ponen en contacto con La ruta 287 ¿Están curadas de los diseños? Ahí está Entonces ahora sí No pues este Son varias Son varias anécdotas Y Esta tripa Ahorita tengo un chingo de huevo Pues es que son varias No sé Como qué Como qué quieren Esas policiacas Es que no se olvida Había una Cuando estábamos ahí Llegó a la casa El verde Y dice Vamos a hacer una letra Vamos a hacer una El moda Ya fuimos Y ahí fue donde Su jefa Hacía la vuelta Es donde están Bellas Artes Y ahí está la foto Por ahí Y agarramos Y el moda hizo El cuadro Y el zoom empezó A colorear Colorear Yo estaba tirando Las horas pues Y Sí Llegaron Muchos lobos Nos metimos acá Dimos la vuelta Ya se fueron Y empezamos Y empezamos A pintar A pintar A pintar Ese estuvo chingo Fue una corrida La hija No fue tan No fue tan Machín No una vez Ahí en el centro En el centro Ahí en la Melody Este El vato Íbamos acá Y me dice Wey Este Vamos a ir ahí Wey Y ya se cuenta Que voltea así Wey Y el vato Se estaba trepando Por las letras Acá O sea Y luego por un lado Y a la verga Ya no lo vi Y el vato En el día Wey Era en el día Y este Y toda la gente Y toda la gente Este Volteaba Y qué pedo Y ya se cuenta Yo me crucé la calle Y me quedé viendo Ya le terminó de dar Y luego se fue Y llegó la placa Y se hizo un desmadre Ahí Y este Y ya el verde Cayó por atrás Acá Que pedo Que pasó ahí Acá Sale Por otra calle O otras veces Así pues En el centro En la revo Acá Se subía por un lado Le daba Y luego El vato Se brincaba En toda la pinche manzana De la segunda Es que esas madres Están conectadas No todos los pinches Están hechos casi Entonces se brincaba Y le daban una esquina A la otra Una lista Y así Y le daban 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 Y esa madre Se va a ver Desde tal calle Y nos íbamos Y se miraba Acá Las escondidas Acá Y se subió Y nomás puso Esfumete No mames Te pasas de verga No me complaces No que no te subiste Vete a la verga Y buras de eso Era bien mamón Era bien mamón Que le pasó a ese vato Pues la neta Ahí Lo mataron Yo tenía el periódico Y hasta cuenta Que Supuestamente En el periódico Decía que Lo había mochado La cabeza del tren Ahí por la libre Donde está El 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 que hice El model El Brandon Por ahí Por ahí Más o menos Y Y no Hace cuenta Que le daban Como machetazos Y cuando fuimos Al velorio Yo la neta Yo no lo quise ver Y así como Me dijo un compa Que dice No tienes Un culero cortado O sea La trataron de tapar Pero se miraba acá Y dije No yo no lo quiero ver Que mala onda Si Pues está bien culero Antes de De hacer Ats ¿Qué crew eran Antes ustedes ¿Ustedes eran De otros crews O Simón Yo por ejemplo Ahorita que mencionaban Primero que nada Pues chingaban El cotorreo Ahorita Watchando live También Y pues igual Te proyectas Ya tenía rato Que no Estaba descontinuado Yo perdí el rastro De esto Y si Watcho Valento Y Ya sigo Watchando Las De estas Pero ahorita que mencionas De lo del Del club Antes Como mencionaba Alfa Que antes Yo era del Murúa Y pues yo Me enfoqué En otro rollo Era del barrio Pero siempre quise Estar tirándole Un poco más Pero pues empiezas Que en el cantón Y luego que en la cuadra Y luego me rojaba Y luego que sales A la principal Y ya empiezas a salir Poco a poquillo Y igual les fume Y ya le dije al vato Que onda Y el vato Lo conocí por esos vatos Y Simón Pero no quería que rayera Mi propio crew Como yo estaba rayando En el Murúa Me dijo Ey güey Cámbate de nombre Si quieres acoplarte Ponte otro nombre Y Simón Me puse drag Y ya empecé a salir con él Y salió Otá Y nos recuerdo Que salimos Otá Y le pegamos Otá Y una madre Y a la vez Y otro rollo Me dice Súbete conmigo Para que guachas Que onda Y ya me empezaba A subir con ese güey Pero pues otro rollo Yo no estaba acostumbrado A ese jale Pero yo estaba acostumbrado A lo del barrio Pues no Enfrente del cantón O la cuara Y empecé a comprarme Con ese vato Y me dijo Esa vez puse Mi placazo de barrio Me dijo No ya no vas a poner eso Esa vas a poner otro Y Simón Me puse drag Y empezamos Y empezamos Y el vato le caía Y empezó Empezó a crear el barrio Y vámonos Vente vamos para allá Vamos para acá Vamos para allá Y los empezamos A guachar Y este Pero yo antes De ser drag Yo era Era pec Murúa Pec TMK Ahorita que guacho live Para contar una de las Me acuerdo que una vez Estábamos en la calle Quinta No sé si se acuerda Al vato Cuando nos subí Nos subimos Al calimax A la calle Quinta Donde está el billar Y me acuerdo Que llegaron los bomberos Y los placas Y nos querían bajar Y ustedes estaban En frente de la Donde se pagan los taxis ¿Cuánta el cine? Simón En el cine Estaban parados Estos vatos Y nosotros estábamos Hasta el medio arriba Y no pudimos bajar Porque estaban los placas Y los bomberos Y estaban subiendo Ahorita me acuerde De este vato Porque había andado Con nosotros esa vez Ahí está el placazo Todavía Ahí está el placazo Todavía Y me acuerdo Que estaban los bomberos Y queriéndose subir Nosotros bien paniqueados ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No, pues empezamos A buscar otros el día Pero por otro costado Este Y yo con un camarada Y decía Hay que brincarnos Hay que brincarnos Y yo digo No, no, no Aguanta Aguanta Porque era como Un segundo piso Y le digo No, nos vamos a Quebrar aquí Y echamos una tubería De gas Y por ahí nos bajamos Pero esa sí Este Sí me acuerdo Que fue una De las que he tenido Que no se olvidan Pues que están ahí Para Para Y me acuerdo Que esa vez Este El suma se había aguitado Porque se subió el Jair Ah, Simón Es B Y como no iba a alcanzar El vato Es que ese guacha Morrito Pero antes subas de arriba Y picheletrones Oye Me está diciendo El técnico Que todo lo que has dicho No se ha escuchado nada Que te cambie el micrófono Pero por qué no lo interrumpe Lo deja que se platique Toda la acción Y luego ya No, pues Acá se escucha un poco mejor ¿No? Córrela Otra vez Tres, dos, uno Y sí Que se treparon ¿Dónde, güey? En la calle Quinta Y me acuerdo que a mí se le suma ¿Sabes quién? Se aguitó Porque el Jair Le había tomado cura Me dijo No manches, güache Me tomó cura Este vato Le decía Súbete tú Me dijo Porque yo no voy a alcanzar Me dice No voy a alcanzar Y le digo No, yo por no subirme No, si alcanzas, güey Yo cómo no Si la armas, güey Y dice No, no, no Cáele, cáele Súbete tú Y tienes que brincar Al Calimax Mientras el Calimax Se brincas adentro Y ya empiezas a subir Como por tubería Tres pisos Apúntele, morros ¿Por dónde está el trepe? Por el Calimax Dice Oh, Simón Y este Y estando arriba Guacho la letra Y la del Jair También se la rifó Bien cabrón Dije Uh, está malo Dije No manches ¿Cómo le hago? Pero igual este Y ya el Jair fue nuevamente Y en tercera tomó Pero fueron varias Fueron varias historias Que Yo no era muy fanático Así de De rayar curada Ni de Pero me gustaba mucho Andar en el refuego Me gustaba mucho Me gustaba mucho salir No sé Teníamos una Teníamos Agarramos una cura Que por ejemplo Agarramos toda el agua caliente ¿Sabes qué? Vamos por unas latas Y la vamos a pegar de aquí Hasta allá Ahora vamos a pegarle De aquí hasta allá Un día una ruta Otro y otra ruta La lata no la robaban No la patrocinaban La patrocinaba La rally De rally De rally Nete que ahí Yo creo que La pinche ley No sacaba nada Los inventarios Faltaban Todos íbamos por Por latas A la ley A Pueblo Amigo Allá el pinche Por el estadio Los Cholos Ahí en el agua caliente Todos salían bien cuajados Con latas Y luego estaba La raza calaba Tapones ahí Todos Estaban la pinche lámina Todas las pinche lámina Todas las pinche lámina Con el toma En las cinco y ya ¿Cómo se pone eso? Pues ahí también En el pueblo amigo Una vez fuimos Fui con este güey Dice vamos Vamos a comprar unos botes Para darle al centro Arre güey Y vamos ¿Con cuál de todos? Con el sube Ya llegamos Y llegamos ahí Pueblo Amigo Y a la ley No pues Agarramos Y eso Y la venida Ya salíamos Y que nos correden Este cuento Ibamos en la salida Y eso Corre güey Corre güey Y ahí voy Y entonces Se quedó parado Y ahí vamos Y de volada No Ni una cuadra Corrimos güey Chingo güey Para atrás Está la línea ahí Cuando nos agarraron Dice no pues órale Y nos iban a pagar Esa doble Y si la queremos Llevar triple Para llevarnos los botes Ay güey Bueno y si traían feria Para pagar Sí si traían feria Ya en pérdida Nos salió cara Esa bombeada Pagaron todas las Que se habían llevado antes Ah siempre traíamos feria O tal pinche enmascarado No y otros güeyes más bravos Barra de pan El fraco de la mayonesa No mames güey Chivarra de pan Todo güey Todo el jamón El jamón no más huele No termina de bajar avión Híralo No no pues que Lo que es Neta que ahora que voy a la ley Como gente normal A comprar mandado Lo más paso por ahí No me sigo derecho No y sabes El pedo es que Cuando andamos en el refuego Estábamos bien morros Nosotros no loqueábamos Ay no Nomás le he quitado Nosotros no loquemos ya después Ya después Ya como en el 2000 Empezamos Prendimos de lo que era Machín Es que mientras andas En el refuego Como que la adrenalina Te traes esa cura Pues de bombear De andar pintando Y íbamos a la escuela Güey Lo que O sea De donde Todos son del Murúa No yo Yo de las torres De ahí por allí Semano Órale Puro pollero Está bien caliente Fallar El solista Está viendo Y está apuntando A estos güeyes A ver El rato que Empiecen los antigrafiti Otra vez Va a tener un listón Aquí de todos los güeyes Que han venido Imagínate que el solista El solista nunca lo pudo agarrar Nunca lo pudo Nunca Yo no tengo información A solista La verdad El ruto El ching de sumar Oh también eran finguerones Ustedes Oh que la ching Fíjate que el Que el Sergio Ahí andaba con él Acoplado Y era su Pero nunca Nunca supo que tenía Una persona ahí pues Y este Infiltrado El ruto El ruto Que le agarra el esfume Y Y el esfume estaba De voluntario Con él Y íbamos Él y yo A pintar los puentes Los domingos Con el solista Y Eh güey Si saben Que dice el esfume Lo quiero bajar A la verga Y el esfume Oh Simón Yo le digo Pero o sea A mi también Me cae de a madre Y ese güey Estaba en el 758 Y pues Estaba en la prepa Y el roco Cuando iban los del Dare Y a Darra Que no drogas Y Daban pláticas En la 15 Y En las secundarias pues Y este Y el loco Iba y daba Esa madre Antigrafity A ver güey Pasa el micrófono Este güey Nomás ¿Cómo dice güey? ¿Está bueno ahí? Por aquí güey No que Gracias al Dare A muchos les empezaron A gustar las drogas Les llamaron la atención Y a ver Vamos a probar eso Soy maestro Pero hay que decir la verdad Sí, es cierto Lo que te prohíben Educación de resistencia Al abuso de drogas Ah güey No güey Ahorita que preguntaron ¿Qué significa ATS? ¿Qué significa ATS güey? Cuando existía O creo que todavía existe Exa FM güey Yo marqué Y Y dije No, un saludo Para los ATS Y se pusieron ¿Qué quiere decir Esa madre? Y la morra dice Ah, agencia De trámites sexuales Somos la agencia De trámites sexuales güey Sucursal Tijuana Cogesor, cogesor ¿Ah, si eres maestro güey? Según esto Y chismorros bien torcidos De acá no güey Mira el profe Si bombeaba Acá los morros Que lo están viendo Ah, profe Hay que acoplarlo Para que no se olvide ¿Qué haces güey? Si llegas a mirar A un alumno Que anda pintando la escuela Los baños güey Si le pones unos sopapos O los encima Primero Primero que nada Estacharlos güey Se paran la vida rápido Aprendan Luego enseñarles Enseñarles en el salón Cómo se hacen las letras Este güey Va a estar como De la película De escuela de rock ¿No? Todos con una lata Después acá Si no salen flameadas No pasan morros Si se chorrean Son todos Y acá Sí, sí, sí Aquel güey dice Pinche pop Ya ahorita Ya ahorita Ya si chorrean Ya es más pro ¿No? ¿Neta güey? La neta sí Antes si se te chorreaba A poquito Hasta le soplabas A la letra Sí, sí No llevan A ver güey Pásarle el micrófono Allá al Nos vamos con la primera Dinámica ¿Qué significaba? Al primero que diga ¿Qué significaba ATS? Una camisa Compas De los De la ATS Pero en la estación ¿Pero en la estación de radio O de veras? No, la de veras La primera que dijeron Se va a llevar Una camisa ¿Y qué más güey? Vamos a ver Un trámite Ah, y traemos calcas Un trámite gratis Ya me acople Traemos calcas Le digo Está curada la camisa En la manga También trae ahí Está aguerosa Está bien Esa es como de morra ¿No? Está Para un morrido Flaquillo Sí, porque Para nosotros ¿De dónde? Tampoco de este lado Es un corpiño A este güey Si le quedan Este güey está dormido Se me hace Trae los dentes De puro pedo Está como Jim Morrison ¿No? Pásale el micrófono Para despertarlo ¿Qué pedo contigo? Por favor, no ¿Qué pedo contigo? A ver A ver A ver A ver A ver Me dijeron Que si quería ir A fumarme un gallo Y acabé aquí Era Era el Puro verbo Aquí te van a meter Allá al pinche centro Sí Ahí está Llega la panel Allá afuera Ya es legal Ya es legal Sí No mames La clave esa ¿Qué onda? ¿Cómo la sacaron La de su crew? ¿La TS? Simón No, ese La TS Cuando llegó el Sergio Ya Cuando yo lo conocí Ya lo traían La TS Se lo traían Por Por 2.87 A TSQ Yo no Yo no No me tocó Crearlo Yo cuando lo conocí Él ya lo había creado El Sergio ¿Es el desfume? Simón El Sergio Se lesfume Por lo del teléfono ¿Ves que el número? Oh Simón Ah, ok El A es el 2 El 8 es la T Y la S es el 7 Ah, ok Sí, sabes Ellos lo inventaron Sí, bueno Sí, así era Sí, así como las Las del teléfono Sí, del teléfono ¿Ya se ganaron la dinámica, güey? Ya ganaron la dinámica Y la segunda dinámica Es para que diga ¿Cuál era el nombre real De el esfume? Ahí está Con todo el apellido Una lima con sticker Ah, su primer apodo También Ahí en la colonia Ponía Derek U-C U-C Y ahí en la Cuando estaba la barda ¿Ves que era una malla? Ahí rayó el flojo Y el bífer Y ahí fue cuando Ese güey se empezó A acoplar, acoplar, acoplar Y fue cuando Después de repente Hicimos el at Y estos güey se brincaron Para acá No, no, pero Pero el verde Ponía TFO, güey Antes No, eso fue Antes en la colonia De ahí se hizo TFO Después Pero Te preguntan ¿Por qué hicieron? O sea, ¿cómo se hizo LATS? ¿Por qué ese güey? Ah ¿Por lo trenzaron ahí Los de TFO, güey? ¿Cómo se pone eso? Por favor 1041 Ah, 1041 1041 El daffy, güey El daffy El daffy ¿Aquí hay alguien que se sabe No, no No quiere salir en la película Yo tenía, güey Era la duda que yo tenía, güey Porque yo nunca supe Que ese güey era del TFO, güey Nunca supe si era ahí, güey Sí, ahí anduvo el güey Estuvo bronca El tapón del plumón, güey Ese no se come, güey No mamen El del Olimpo ahí anda No, lo que pasa es que Ahí Este güey estaba en el TFO El TFO Y hace cuenta que cuando Fueron a darle a la barda Al aeropuerto Este güey no fue, güey Y los agarraron, güey A todos, güey Al Chicho Al Defec Al Verso Al Daffy Al Defec A todos agarraron, güey Y yo lo que escuché Lo que él me contó, pues Y agarre y dice que Que este güey Pensaba que le puso dedo, pues Y de ahí lo querían trenzar, güey Por eso fue el pedo, güey Y cuando después se dieron cuenta Que puro pedo Que era mentira, pues Este güey Ah, eso es que Vamos a hacer un crew Tú y yo, me dice Para que se vean a la verga Está bien emputado, pues Porque lo querían brincar Una vez veníamos del centro Y veníamos En los taxis del aeropuerto Pues que son unos taxis verdes Antes eran unas guayinas Sí, muy Íbamos en medio de él y yo, güey Y atrás venía el Daffy, güey ¿No se sentaban atrás Como todos los cholos? Sí, sí, sí Pero atrás venía el Daffy, güey Al Daffy me dice Guacha, ¿quién viene atrás? El Daffy No, pues no lo conozco ¿Quién es ese güey? Y pues ya fue cuando Ese güey dijo No, se van a la verga Me dice Vamos a hacer nuestro propio crew, güey Y estos hasta Van a estar arrepentidos Sí, güey Malditos O sea que tú y ustedes Dos fueron los que pesaron el crew El flojo, güey Que pescanse el ring Y Y pues ahí Es que lo que pasa Que este güey Los de su cuadra de infancia ¿Qué onda? Cáele, güey Y ese güey Le tiraron a esquina, güey Y ese güey Se subía Y los acoplaba todos Y yo, ¿qué, güey? Pues los güey No son de lato No, no, no Son de lato Ah, bueno Ese era el bicho problema Que siempre teníamos Son de lato, son de lato Porque son mis compas Son mis compas de infancia Y bueno, pues ¿Sí o no? Sí, sí Y ya agarramos Y fíjate Fíjate La neta La doña La doña Fui yo, güey Y yo también Le digo a estos güey Nunca les dije Nunca fui al Muruda Pues por el Ser Y el Drag Y pues para ir a verlo Y yo andaba el loco Yo andaba mal, güey Y pues ya Nomás fui yo Todos andábamos mal Yo pienso en ese tiempo Andábamos mal, güey La neta Andábamos todos mal, güey Y hace poco les dije ¿Qué onda con el verde? Y le digo No, pues ya se ha murió, güey Como que les hace falta Una prendidita De unos dos meses, ¿no, güey? Al Drag Al Drag Al Drag Al Drag ¿A qué vete a dormido, era? Oh, pues sí tenía Sí tenía Pinche espumbe Sí, sí tenía Sí tenía muy atascado El güey La neta No es por acá Pero el vato Yo tuve experiencias con él Como todo Imagino que todo el mundo Tuvo en su momento También la inercia De andar subiéndose Pero Siempre que íbamos al centro Él era aferrado Y estaban los N.O. Estaban los S.I. Estaban los H.B. Y él siempre se enfocaba Y decía No, ¿sabes qué? No le gustaba A él le gustaba ser separado Porque pensaba que Sí, me tenían problemas o algo Y él siempre evitaba las broncas Como que No sé Siempre le gustaba Evitar los problemas Pero siempre que miraba Una trepada chingona Y decía Ah, guach Esa está chingona Había buenas trepadas En aquel tiempo En todo el centro Y él siempre buscaba Y él siempre buscaba las Me acuerdo que siempre Inauguraba Buscaba la forma de mirar Ah, ¿sabes qué? ¿A quién se ha subido? Aquí me voy a subir Y decía ¿Cómo? No sé ¿Cómo voy a subir? Y de repente Se te perdía Y volteaba Y ya lo miraba hacia arriba Y qué onda Y el vato se subía A las cuatro o cinco de la tarde No tenía un horario Para subirse Y sabes qué A las diez A las diez Ya estábamos en el cantón A las ocho o nueve Ya estábamos Haciendo transporte Pero siempre Él siempre Respetaba Y ponía la hora El güey, ¿no? Sí, mojón Ocho pm Cuatro pm Ponía la hora El güey Yo creo que fue El primero que empezó A poner esa mamada Empezaron a ponerle La hora del trepe Nomás faltaba Que por si era el clima El güey Dieciocho grados centígrados Fahrenheit Tú sí te llegaste A comprar con él, ¿no, güey? Los trepes Sí, güey Ese era su funda, güey También Ah, sí, con razón Ese güey Era mi funda Van a volar pelos ahorita Ellos son parejas Déjalos Que pase el desgraciado Una vez también Me acuerdo que andabas con el live No te acuerdas Fuimos a la zona norte También una vez fuimos A tu cantón Fuimos varias veces Y bajamos a la zona Y estaba una trepada Que todavía ha sido Un edificio blanco Como de seis pisos Estaba curada la trepada Y este Y ya dijo al Sergio No, ¿sabes qué? No, no vas a subir No vas para que Que no, para como No vas para Dale como un picón Íbamos nosotros tres Íbamos varios Y el vato se subió también Y se la aventó No, si te acuerdas No, el F No, el F No, güey Puros charquitos mentales R2 No son lagunas Son charquitos El verdadero Agarraba puros morrillos Parecía pedófilo Traía puros morrillos De la seco acá Una vez Pasa el micrófono este Güacha Yo una vez Iba llegando a la prepa Llego y me dicen Eh, güey El duxto se fue a rayar Con el fume Era un morrillo De doce años, güey Y el fume Se lo había llevado A rayar, güey Y ese güey, ¿cómo cuántos años? No, güey Ya, bueno, en el 2007 ¿Cuántos años en el 2007? Uno de veintitantos, güey Veintisiete, veintiocho años Sí, güey, por ahí, loco Y había también un güey Que rayaba cabuno Era un morrito, güey Un piche morrillo, güey Ayer lo mire Le dije ¿Qué onda, güey? Y dice No, ya no, ya no Ahora, güey Y agarra y dice ¿Qué onda? Vamos a ir al Donde me junto Enfrente tiene una barber Ah, ok Y le digo ¿Qué onda, güey? Es que vamos a ir a un programa Así, así Y ya le enseñé Oh, está bien Y dice ¿Qué, güey? El teacher No, vale, verga No le invitan Un saludo al Charlie Al Kabum ¿Te acuerdas del nombre, güey? Kabum El Kabum y el Stretch Saludos Kabum y Stretch Una vez también me acuerdo Que fuimos a Tecate Y iban los PH Los FC y los PH Iba el E-Walk Iba el Speed Iba el Pillion El Pillion Varios Y este Iban a levantar De TKO Iban a levantar Unos murales Fuimos en Ah, ¿tú también ibas, güey? Simón Iban a levantar Unos murales Y íbamos varios A Tecate Fuimos Y era el 31 Me acuerdo Y íbamos caminando De repente Dicen Vamos por algo Para tomar Y ahí vamos Y íbamos con el Sergio Y de repente volteamos Y dice ¿Sabes qué? Vamos a subir aquí Dicen este vato Y Simón Y se empieza a subir Y empezó a rayar Y pum Que nos cae el placón Y esa vez Me acuerdo Que a todos Nos agarraron Nos aventamos El 31 Encerrado Dicen este Cate ¿De Halloween o qué? No, el 31 De Diciembre Para amanecer el primero El año nuevo El año nuevo Nos la aventamos Torcidos por ese güey Y este güey Éramos los menores Y nos mandaron separados Para este lado Y ya al Speed Güey Al Igu Que todos los mandaron Para allá Para las grandes Bien aguitados Vienen cabronados Porque este güey Se había subido A un lugar Porque íbamos con permiso Les echó a perder Su fiestita A Simón Y pues No se hizo nada De lo que se iba a hacer Porque el sumo Se subió Y nos torcieron Bien aguitados Se quedaron esos vatos ¿Y ustedes qué? ¿Al semi? No, nos metieron Al ministerio Pero como unos menores Nos pusieron separados En una celda Y ellos sí Los pasaron A la celda de mayores Y ahí se quedaron Ahí nos quedamos Como dos días Creo Y que no tenían familia Que los rebuscaran Nadie se acordó De ellos Todos celebrando Años nuevos Falta un cabrón Aquí No, ese güey Yo me acuerdo Llegamos Y agarramos Y no Ese güey se echó La bronca No, yo rellé Y a todos Nos soltaron De hecho esa vez Fue cuando Para desafar La bronca El Solís Fue por él Fue cuando lo sacó Pero el asumen No se acoplaba Con los peas De los CFC No se conocían Y nos habían invitado Y nosotros le dijimos Que onda Podemos invitar Para que El Fundo le gustaba Mucho acoplarse Con la raza Siempre fue un poco Más reservado Y el vivo Dice Tráetelo Para acoplar Y Simón Pero resultó Que fue contraproducente La salida Fue torcida Más que nada Bien culero En Año Nuevo Hablando de De murales Estamos próximos A hacer el evento De Graf Talk 3 Vamos a hacer un evento Para recaudar croquetas De perros Ya que pues En el programa Es lo que tratamos De hacer Recaudar croquetas Para perros Y hablar de graffiti Ahí van a aparecer Ahí van a aparecer las Échame las imágenes Chapa Medio metro Ahí van a estar Las imágenes Ese es el spot Todo ese Todo esa área Es el spot Caben alrededor De 80 personas Ahorita ya Hay apuntados 79 Aquí en Notaibu Entonces ya Ya prácticamente Ya está Ya está lleno Allá por donde está El avión parqueado Vamos y si vamos A uno Ahí van mi nube voladora Wey Mira ahí van mi nube voladora Toda esa área Ahí se llevan un machete Para ese pedazo De zacate Si llegas tarde Te va a tocar Zacatito papi Ahí está Toda esa área Si wey Donde está el Tecno wey Es en el Tecnológico Tec Universidad Cuando está el avión Mamá les encargo Que no encimen A Espinosa Paz Por favor Y a Julián Ahí les encargo Julián Álvarez Toda la barda esa wey Todo Todo Son a los 80 Son 80 Lugares Hay para que vayan Haciendo un ATS Los que hicieron Por ejemplo Ese que tiene Su bombita Del Hertz Ahí se le va a respetar Y se le da ese espacio Al Hertz Para que no queremos Acá pues Entonces para que le caigan Todos los que ya están anotados Para que le caigan Ahí está Ahí para que Voy a apuntar ahí Dos ATS Para que Entre los dos Hacen el ATS Entre todos Ahí los voy a apuntar Por agradecimiento De haber venido al programa O sea lo voy a hacer yo solo Tomás Van a tener que llevar ¿Qué wey? O siete kilos de croquetas O cincuenta pesos Y tienen que llevar su fondo Les voy a mandar un saludo A Humorana Dice Él ya comparó con lo de los perros Ahí está la aportación Ya de una vez Humorana dice Saludos a los ATS Un saludo a la bombona Saludos pa' la bombona Falta el lento Que se emociona con la bombona Pinche lento wey Ya te tardaste wey Quiero que vayas para conocerla Dice el wey Saludos de delicias De parte del humo Dice Mario Castañeda Saludos a los SBI de la Villa Scott Estor Paps Acro Raj Sip Nunes Gonzalo Manzano Saludos Gonzalo Manzano René Espejo Saludos a Live Del Breve El ganador de la playera Es Mario Castañeda Y Atacando el sistema It's right Ese es el nombre Y el segundo ganador de la playera Es Jorge Que Mario Castañeda Contestó las dos respuestas Pero hay que Que todos participen Pues Ahorita vamos a hacer la tercera La tercera es ¿Cuál era el segundo apodo Del esfume compas? Para que se lleven La tercera playera Ahí está Los que ya participaron Ya no wey Ánimo Continuamos ¿Qué estaba platicando usted? ¿Qué ibas a platicar Ahorita que te cortó El avión acá Del Olimpo? Ah si wey Que le debías a la copa El no wey No Es que te ve Ya me echó el humito Ya me va Ya está pegando también A ese lado ¿Traes de la Indica? Ay papá Ni le busques La mirada aviónica Chin, chin, chin Tóxica ¿Y qué onda pues? A ver Cuéntanos una de las Oye Platica del Me preguntaron Que cuándo va a ser La fecha del evento De The Graft Dogs El que les acabo de mostrar Las bardas Es en julio 30 Y el party El party El party acá tipo New, Mecano, FX Torito Tu 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 Gruber Cholos Niurros Punks Vamos a hacer un pinche slam ahí Ese es el 27 de abril No 29 Edekan 29 29 de abril 29 de abril De este sábado Que viene al otro No wey Estamos en marzo Cabrón Te digo que este voy a Mechó el humito Te digo Y se ve la grube Todavía falta Para que vayan Haciendo puntos con la doña Para que los dejen salir Están lavando los trastes Yo soy soltero No tengo pedos Te van a pegar Checa Ahí vamos ¿En qué nos quedamos? Una pequeña No pues Vamos a A seguir compartiendo Historias Yo pienso que Este camarada Si merece Como Nuevamente Un pequeño Este que están Mencionando Un pequeño Un pequeño Tiempo A su A su A su logro Porque si le Si fue algo Que lo apasionaba El grafiti El camarada Entonces Cada quien Que tenga su historia De compartir Pues Vamos a escucharla Yo Yo tengo Una chocoaventura Ya cuando mi compa Andaba Andaba mal Y yo estaba estudiando Ahí está Ahí era Me acuerdo que fuimos Al Benítez Donde pegamos Desde las 5 y 10 Hasta allá En aquel tiempo No había No había Celulares como ahora Que miro Tengo varios club Que vamos Bochando Y van Haciendo En vivo Y van Subiendo Fotos En aquel Tiempo Usábamos Pero está La foto Esa Yo se la Tomé Esa 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 Al Congal Al Congal O para regalar En las dinámicas Es para la dinámica También También Ay vienen con todo Perro Ya no Es para mi sala La neta Es para mi sala A ver Que estás platicando Ah ok Ya me cortaron El avión Es una chocoaventura El espume Aparte de trepador Ya era De estos cabrones Que tenderiaban Fuimos a un internet Fuimos a un internet Y Y me dice Espérate wey Toda su tarea Ahorita regreso Era como de unos Cinco pisos Wey El internet Y se sube Se sube Agarro unas sudaderas Estaban tendidas Y me dice Vámonos wey Así Sin mi tarea Sin nada Vámonos wey Caminando hasta la diez Con las sudaderas El vato poniéndoselas Y todo Esta si me queda Esta no Ten Esta no me quedó Chido Esta todavía está húmeda Recién lavadita Wey Y una que De esta semana Wey Fui a la casa De su mamá Y la señora Me dice No yo no sabía Que mi hijo Era tan conocido O que era grafitero Me contaron No sé si Acá Efraín Le contó a la señora De una vez Que se subió A Ahí por el palacio Wey Creo que Me dijo la señora Que se había subido Y Se iba a caer Algo así El cabrón Y dice la señora Yo ni sabía Yo me iba a encenar A trabajar Y este Pues allá Andaba pintando Se salía Regresaba A diez Once de la noche Como si nada Con su mochilita Y ahí llevaba Las pinturas Yo creía Que iba a estudiar O alguna otra parte Que hasta dicen Que era Bueno en la escuela El cabrón No mames Estaba bien cabrón Ah si si era buen estudiante Si si El vato salió Era truchilla No pues Para estar en el 58 Wey Las matemáticas Debes de estar bien cabrón Ahí Y ese wey Estaba en el 58 De hecho Saludos a la señora Saludos a la señora Que quería venir Doña Verde Doña Verde No yo lo que conocí Este wey La neta El vato era calmado Y estudiaba wey Machín Si me entiendes No más que Pues haz de cuenta Que yo cuando lo conocí wey Pues si era Trabancadillo No wey Porque siempre así Siempre fue como bien aventado Wey Y no le gustaban los pedos No nada pues Acá el vato Siempre tranquillón wey Pero ya a mí Ya me dijeron después Que si se había destrampado Que ya andaba acá Loqueando Y todo el pedo Pues pero a mí no me tocó No me tocó Voy a echarlo a mí así pues Bueno dos tres veces no Que cayó pa allá pa la colonia Pues si ahí Que sobres wey Que sobres Y que no wey Que yo no Ay que acá Y sobres wey Y que acá Y lo hacían que le Bueno no lo hacían Ah pero pues A ver vente pues Y acá Y si se pegaba acá Dos tres Gallillos acá Pero no El vato era tranquilo O sea que en el homeboys Lo prendieron Ay perro Por ahí Por ahí Señora Aquí está el culpable No no wey Siempre te digo que fue Fue calmadón el wey Pues Está dentro Está dentro de los Top 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 Hay diferentes Opiniones O sea que Hay diferentes De que es de los Primeros De que está en la lista De los primeros Es de los primeros Pues pongamos El caso Del cachas Y el tortas De los De Otay Esos dos wey No los ubicas No Esteban Yo me quedé acá Cabrón Que pedo Es que es relativo Y subjetivo Si me entiendes Depende de la edad Que tuviste Y donde estuviste Y cuando estuviste Si mon El open Ah ese wey Es una bichona Por ejemplo También en el centro Estaba mucho Eso es lo que yo miraba Del efume De que ese wey Donde Ese wey Yo nunca lo miré Rayar abajo Nunca wey La neta Si debe tener placasos No porque yo me acuerdo Que allá En Otay Si mon Si le miré Cada dos o tres A bajillo Pero era cuando El vato Nomás se notaba Y se la llevaba Pues se va Pero pegaba un taxi Y se tiraba al piso No wey Si No si Yo te digo que Pues un día me dijo A mi wey Yo lo conocí en un party Wey Y me dice Wey que van a ver Cuando me llevas al centro Wey Para rayar Y que acá Y pues ustedes son de por allá No No pues si mon Le digo Y me lo traje wey No pues Haz de cuenta Que me lo traje wey Y ya empezó a conocer Yo me lo empecé a llevar Con el hueso Del HH No sé si Para que me lo traje Dice usted wey Oye si es cierto FF simon El hueso Y el deker Me lo lleve para allá Con el wey Y lo empecé a traer Con mis compas No pues con mis amistades De acá wey Y este wey Como siempre El wey acá tenía Buena cura wey Pues empezó a cotorrer A todos wey Y ya de repente Yo bajaba para el centro Y ya lo miraba con uno Ya lo miraba con otro Y con otro Y con otro Y el pedo es de que Para donde iba wey Ese wey le pegaba Wey Ese wey Boulevard Playa Cenotay En todas partes wey El insurgente wey Aquí en el centro O sea que donde quiera andaba Wey O tenía lo más común En una zona no En Ensenada En Ensenada wey También me En Enrito En Rosarito Vivimos en la Romorosa Y en la En la En la libre Perdón En la recta Que va para Centinela También O sea que donde vaya A traerse una lata no wey Ey Era de ley wey Te salí Diez O ocho Y si wey Y haz de cuenta Que ese wey Pues casi siempre Simón Si le pegaba de día Con nosotros andaba de noche wey Pero aquí se quedaba con nosotros Acá un día Dos días wey Pero el wey Pues haz de cuenta Que cuando le pegaba de día Es que para su cantón Antes no No llegaban los taxis Después de las diez wey Por eso Por eso Por eso ese wey Andaba rayando en el día wey Y ya se abría wey Para la guilona Sí wey Era para Para las diez de mayo wey Ese wey es el verde De la cual diez wey Simón Nadie ha ganado La tercera playera La pusiste muy batallosa wey Ya los puse no Ya Ya discaban de decir A ver Aventate otra dinámica Para Otra A ver Que mencionen tres nombres De los compas de ATS Que están aquí Y se van a llevar La tercera playera Porque todavía faltan Otras tres dinámicas Para que se pongan pilas A ver Están diciendo aquí Las autoridades máximas Aquí del programa De Grab 2 Que es cuadro Que es cuadro El que diga tres nombres Se va a llevar el cuadro Sí pero el del de If No eh No cuenta Ni el mío Que es anónimo El de Life El Life sí No el Life sí Es de ahí Del camotón De la escuta Sí sí Uno ya Cuenta el wey Sí no pues entonces Te pusiste bien celoso Porque se acopló Con el hueso Y el de Ecker No la neta no O sea que el vato rayaba Este wey lo trajo Pero siempre iba a caer Para allá wey Para la colonia wey No más te los presenté No era para que te acoplaras Con él Este wey lo trajo a la perdición Este wey no No mames wey Y luego de la zona norte Los morros esos wey Sí El de Ecker y el hueso Puro del hotel Maya no Puro refuelo Ahí vivían En el hotel Maya ¿Verdad? Sí wey Sí en los hoteles Que están ahí en la zona Saludos para toda la raza De la zona Estaba bien cabrón wey Porque No me acuerdo No no En aquellos En los noventas No no Una vez le caímos Ahí al fan city wey Y Creo que nadie nos conocía O sea Nadie lo conocía a él O sea No El vato no Nadie Nadie sabía Nadie sabía quién era pues Nadie sabía quién era O sea Lo he visto O sea El vato no No se acoplaba No le caía Era un gruber Simón Era un gruber más del FX Del FX El vato Simón Ponla ahí wey Ponla ahí wey Por si la raza lo va Lo va a ubicar Sí parece guajada Y trae ahí todo Medio metro Medio metro ¿Puede los de Monterrey Que bailan cumbias no wey? No pero si trae su chupón Y trae todo su desmadre Estaba aquí Estaba alto Le envidiaste el collar Wey que trae Estética No lo interrumpan por favor No le corten el avión Ah sí wey Se acordaba Yo bien tendido Porque se quería subir a la catedral El vato se quería subir a la catedral wey En el día Estaba parreando Y estaban unos pichis tamales bien buenos Ahí un rojo ahí wey Y estaba el jefe El gripe El jefe el gripe Y estaba el back wey Y ese wey se cagó Dijo a la verga No mames Vale verga Si mola wey Pero no te conocen wey O sea Ah me vale verga Y nos metimos con la verga Y se subió El vato se trepó Pero no sé qué pedo arriba No ese wey estaba bien cabrón No pero si rollo la catedral No salió el padrecito de la iglesia Estaba bien bravo wey Ese wey estaba bien bravo O sea que mencionaba El cendelo de lo del palacio Ese wey también siempre fue su sueño Cerrar el palacio Dices es que me voy a meter a las En cuanto abran Y me voy a esconder en un baño o algo Para que cierren Y me voy a subir Decían Pero no 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 lo logró Pero siempre Siempre intentó Este quererse subir Al palacio del camarada También se subió Creo que se subió Donde se había subido Este el sueño En el En la línea de Simón Los únicos que se había subido En los dos torres En los dos torres Los bajaron Ya van tres que se suben Anótale wey Dicía wey Es que dicen que el sueño Es el único que se subió ahí wey ¿Quién vino la otra vez Y dijo que se había atrapado también wey El del SBI wey El Brown No el SBI y el 100 wey El 100 El 100 y el Vast El 100 Vast Pues sus weyes eran bien amigables Sobre todo los de la zona wey Bien calmadillos wey Ni te querían bajar ni nada No wey Llegaban y te saludaban ¿Cómo se llamaba? Una vez andamos de gana En vez hasta lo cazaban wey Los del grado de lesbí Lo cazaba wey Lo cazaba wey Para ver dónde andaban Nos pegaron como dos Tres pinches corretizos wey Y a la casa del D Que llegábamos corriendo Una bomba de tiempo Andaba con ese puto en el centro No sabía que había broncas De SBI A T Sí wey Pero no fue broncas No 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 Nada de eso Ah si se miraba que le daban así En terceras Se empezaba a mirar Pero nunca se miró que se cruzaran Ni nada wey No 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 Como que era competencia Limpio Como que era no más competencia Te acuerdo que esa vez Fuimos Nos hicimos evitar En el centro Como el de Zero Brown Acá no Y nos hicimos en el centro A varias La neta se aguitaban wey Por el vato wey La neta wey La neta era el mismo mamón ese wey Quien te aguitaba wey Por la raza wey Yo escuchaba wey Que dos tres wey Le querían pegar Pero el vato wey Siempre yo Yo contaría un chingo de tiempo Con el wey Pero el vato no era de pedos wey No era de pedos Es lo que a mucha raza le sabe Después de que se casas Que eres calmado Y como le pegas Y este puto Le quedó Ahorita también mencionaba Lo de su letra Que su letra Los rugras Le daban carrilla En aquel tiempo Que los rugras Su letra Pero al final de cuentas Sus trepadas Siendo en esto Si se Hubo Como ahorita mencionaron Pues cada quien Tuvo su tiempo Pero el también Le tiró Y creo que fue Uno de los que también Más Más este Ganas le echó Para Porque ese vato Igual no nomás Lo que era El vato iba al centro Y mirabas en el centro Dos tres lugares Ibas para las cinco y diez Dos tres lugares Ibas para la aguacaliente Dos tres lugares Y mucha gente puede lograrlo En un solo lado Pero lograrlo Lo que es todo Tijuana Si está un poco más complicadillo Y creo que el si le echó ganas Más que nada le gustaba Era mi mago No wey Y ahorita me quedé tripeando Con lo que dijo este vato Porque Una vez íbamos caminando Por ahí por la segunda Enfrente del Calimax Creo que era el Prino Una cosa Enfrente del Calimax De la segunda En el Palacio Viejo Andale wey El Palacio Viejo Esa madre estaba nuevecito Nadie se había subido Bien pintadito Íbamos caminando acá Y de repente Me dice Aguántame wey Y pues yo dije Este wey va a tirar el agua Y pues yo seguí caminando wey Y ya de repente Cuando No me acuerdo Quién anda con nosotros Y Eh wey este wey Qué pedo wey Y estaba la pinche Y los cables wey Esa madre No sé si por ahí Se estaban subiendo últimamente Porque ya creo que Ya lo chacalearon Ah pues no lo veo wey Allá arriba wey Hijo Para arriba wey Esa madre así era wey Un ese wey moviéndose Para allá Así pues wey Pero Y dije este wey Se va a caer a la verde Eh wey Una vez wey Andamos en el centro Y el vato llega bien Eh wey Me estoy cagando wey Y hace cuenta que Eh wey Eran como las once de la noche wey Y Íbamos a la quinta Para los de Murúa Y el batillo acá Sabes que wey Aguanta wey Y se subió Se trecó wey Para arriba de un edificio Se subió a cagar A un edificio O sea El del Olimpo Se queda pensando Se fue en el diablo Yo también Dice que wey Estaba pensando Estaba pensando ¿Por qué no fue A los baños del Sambor? Ahí estaban en corto Estábamos en la quinta wey En la quinta Se caga wey Ah no Si si Y la traía Traía el topo Aquel wey también le tocó Los trepes de esos Extremos Allá en el Olimpo Yo aquí nunca he bombeado Carnal Dice Una pregunta Para los ATS Dice ¿Qué piensan De la nueva escuela Y qué planes Tienen más adelante Con su crew? Pues fíjate Que la nueva escuela Ya mira ahorita Mucho Mucho talento No talento Pero si mira mucha gente Que es bien aventada igual Y este Y Igual Miro Que le están pegando Sabroso Y también me hace Me hace recordar Pero Yo de De mi crew Creo que Lo único que me llevo Es el recuerdo Este Yo ahorita siento que Igual Dedicarme al trabajo Y a la familia Nada más Ya este Es lo que Nada más el puro recuerdo Por allá va Creo que tengo Historia Como cada uno de nosotros Y con eso es lo que me llevo A ver Siempre ha sido bien Una reunida Con lo regular Bien cagazón este güey No vienen a grabar Siempre 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 Me hace Lo que es El ganador del cuadro Mario Castañeda Ahí está Mario Castañeda Felicidades Le anda echando ganas Ahí a compartir Felicidades A comentar Mario Castañeda Mario Castañeda ¿Cuál es tu E.K.J.? Tu apodo Tu nombre O cómo te dicen Sí güey Para saber Dice Kitty0616 Compartido En la clica De Tijuana 664 Ya se la saben Gracias Kitty No más Kitty Ahí está Entonces pues Igual Igual Les tiene como Cruz De perdida Hay unos stickers Acá O juntarse En el villar O ya Ya no se van A volver a ver No guacha Lo que pasa Es que Desde ahorita Se perdió El rastro Machín de todo esto Apenas tenemos Poco Que estamos guachando Yo a veces Tengo Yo tengo Groups En Facebook Y a veces Guacho La raza Guacho Lento Guacho Mucha gente Que está Haciendo Grupo Que está Haciendo Nueva letra Y hay gente De la época Pasada Y ahora Ya lo traes Tú traes Se jale Y te llama Y te llama La atención Pero se va Perdiendo Como que Apagando La llamita Y ahorita Apenas que Nos empezamos A contactar Y guacho En el grupo Que están poniendo Dices que Vamos a ir al canal Dices que Vamos a ir a tal lugar Pero si no Alguien no apucha O alguien no está Comentando O sea No hay iniciativa Si me explico Y ahorita Lo que Y como te menciono Se está subiendo Es el Scott Del SBI Saludos Scott Gracias por participar Canal Aquí te voy a mandar Ahí por mensaje La dirección Y todo Para que vengas Por ello Entonces Pues así está El rollo Con los ATS Para los que Nos ven Del interior De la república Pues uno de los Cruz de los De los noventas Y uno de sus miembros Pues es uno de los Pues junto con todos Los miembros Pues el ATS Fue uno de los Mejores Cruz Y el esfume Pues de los mejores En la rama De trepe Compas Porque luego Los bomberos Y van a salir Los pieceros Si me entiendes Entonces Estamos Estamos hablando De treperos Pues Y pues que chingón Que le cayeron Pues a invitados Van a caer al party De Grav Talks En abril Carnal Ahí les vamos a poner Una mesa Día del niño No ¿Los van a dejar? La azotea Pues yo quería Caral No No Si Para que le caigan Carnal Empieza desde las seis El compa Vats Va a hacer una Una exhibición De freestyle Luego inician Todos los que han venido A rapear aquí El programa Van a Se van a aventar Dos rolitas Cada uno Y luego de ahí Empieza El DJ Antonio Antonio A los ATDS Les vamos a poner Una mesa En la azotea Por si quieren Tirar el cake Ahí nos vamos a apuntar Un cuarto sin baño El rinconcito Ahí vamos a andar ¿Andas muy apagado Ahorita bombeando No Como que Vas a agarrar vuelo O que Ahí traemos una Con el AF Pero no me animo No De repente De repente Hay una pendiente La AF Hay una pendiente Pues nomás me dijiste Pero pues ya no te oí Puras promesas Como el Sear El otro día Hubo un party Hicimos un party Ya por Cerrito Y estamos Y Tenía pues Tenía un chingo Que no era una lata Si me entiendes Y ya empezó una lata Y Ah Simón Este cabrón Empezó una lata El pinche gordo Y Hicimos una letra Y O sea Pues la adrenalina Siempre estaba De que pasen los carros O no sabes que vaya a pasar Hablando de las corretizas A quien no le pasó Una corretiza De quien no lo corretearon Y siente la adrenalina Siente curada Pero pues Es que si eso Pues yo pienso Que no hay No hay No hay Como la La acoplación De Ah Simón Y vámonos Porque pues uno solo Se va Se va perdiendo el rastro Yo pienso Pero sabes que Ahorita como que Está más like Ese pedo Te da pintas de día Y como ya los miran Más grandes Como que Pasas desapercibido O sea Estaba guachando Otro que subieron En un grupo Una letra Que estaban subiendo En la vía rápida Dije guach Bien tranquilos Y estaba lento Me acuerdo Es una letra Es la tarjeta De senitud Bien calmado Y en aquel tiempo Bueno Si una madre Asustadillos Pero guachando Para todos lados Que no va a venir La placa O algo Y esas camaradas Hace poquito Estaban subiendo Dije guachando Que toda madre Bien tranquilos O sea Le tocaron Pulas de esos O sea Ponen los astaconos Naranjados Se pone el chileco Y se bajan a pintar Acá como Sí wey Varias veces Hasta en sentido contrario Wey Te aventaban en el carro Cholos Es que trae una tarjeta De senitud Wey Trae una tarjeta Ajá La cosa pasa En la pita No wey Ya no hace nada Pues hace poquito Wey No quiero decir Quién Pero dice Bajar al canal Es para jotos Y es el primero Que se bajó A darle en el canal Un doble Eso te lo dije después Ya salió No 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 Es que este wey Parece tecato Wey No mames Vamos al canal No mames Que wey Está curada ahí el canal Wey Ahí está Perro Sí wey Pero o sea Yo le digo el rodillo ahí Wey Como dos horas Las nuevas generaciones No wey Pero A ver Ahorita que dicen Que si hay proyectos O algo wey Pues después de Casi Diez Quince años wey Veinte Casi casi Como ahora que va a ser el evento wey Desde Grab Talks 3 Deberían de juntarse Y hacer un buen acá Para que se vente en un ATS acá Pues por ahí una barda En Rosarito Pero nomás no dicen Rosarito No pues ahí está la invitación A huevo que sí Sin modo Tenemos la oportunidad Nos acomodamos De perdida Pues tienes dos meses Para pedir permiso wey Porque ahorita No Estos cabrones También Pues igual también Estaban perdiendo Los wey Estaban como unos Diez Dos años que uno Lo watchaba Aquel wey también Esos que ese pedro Los acabo de conocer O sea Tenemos un rato Que te digo que Yo tengo una Con el dios del olimpo Este wey Me lo llevó Ando al cantón Hace como dos Tres semanas Y ahí te lo dejaron Y ahí te lo dejaron Y ahí me lo dejaron Lo recogió Lo recogió Una mañana Acá No Pero sí wey Vamos a tratar de No voy a decir Nombre Pero Rollers Rollers Mucho 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 De donde De donde cortar Y igual Por qué no Aceptar la invitación Y nos echamos una vuelta Nos ponemos de acuerdo Y aceptamos la invitación Que nos están ofreciendo Una carnita asada Una pared Unas latitas Y ahí se ponen A pintar Concha Concha no Si ocupan botes Ahí está el compa lento Los compas De Los del Wong Que están ahí En la tercera Entre niños héroes Y constitución Lo cerrado Ya lo cerrado La otra vez pasé Y está un sticker Desclasurado Pero próximamente La van a abrir O el compa Mou Del MPA Va a abrir la tienda Ahí en la calle Quinta Como rumbo al parque No crean que Acá de este lado De la regla ¿Sabes dónde está Wey? ¿Dónde? Es que está un que barato En la pura esquina Uno nuevo que pusieron Onde están los tacos De perro Wey Los de birria Que están buenos ¿Es que es la cuarta? La cuarta Ahí a espaldas De esa madre Wey A espaldas del que barato Está un parking A un ladito Ahí está el mueve Ahí está Oh neta Ya sé dónde Ahí wey Ya pintado de negro Ahí todo el pedo Y se mira que se va a poner Bueno el refuego Próximamente Pero por qué no ponen Algo para el florido Ahí está el florido A un lado También No También Pero el mercado Pero el florido Está el compa Nobel De malasangre Allá para el Cucapá O esos son ATC No puedo entrar ahí Wey ATC Pues son tocayos Son ATC Son hermanos de leche Casi Ahí pueden agarrar Botes con el Nobel También Sí wey Y también con los H&M Wey Ahorita le estoy pasando Todas las conectas chidas Ahí en el bulevar Wey Abo Caliente Ajá El estudio En el estudio Yo levanto ahí Ahí está bien Está más empapado Es el Sear Es el que está más empapado Ahorita con todo ese tipo de rollos Ahí está curada Porque llegas wey Y andas buscando la tienda Y es una tienda de perfumes Wey Oiga no sabes dónde venden latas Y la señora Te abre la puerta Ah cabrón Pásale Pásale ahí al fondo De la tienda Uno no quiere preguntar Porque miras una señora No no pues lo va a poner Oiga señora No sabes dónde venden pinturas Me dijeron que por aquí estaba el local Y es ella Ahí la tienda Wey adentro Si wey Y te sacas de onda Porque ves perfumes Y unas doñitas Que ni al caso Si wey Oh ya Oiga aquí la tienda Y las doñitas atienden Si wey Ahí te van y te atienden Si wey Saben hasta más de tapones Que uno no Si wey Que buscas mijo Ay ya sé que lo que quieres Es un blaster Que vas a bombear Un drop Un pizza No pero te hablan chilango Con el tema chilango Pero saben las doñas Punto rosa Ah si 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 Y yo Un pinche blaster acá Lo hablo Y estás en nógula Con cereos acá Este quiero Pero si da cura Porque son unas doñitas Las del local ahí Del estudio Yo ahí también Me ha tocado ir Pero hay que ir a darle Una vuelta ahí Al mue Últimamente Pero está caro Está cariñoso Pero pues si La caguama te vale Como ochenta Y no la haces de pedo Dice MC Skeder Tijuana Pinche Ficker Estás en engorda Saludos Aquí nomás El Skeder Ats Saludos Skeder Saludos Saludos Para que lo invitas Para que lo invitas El Skeder Ats Ats Ahí dice El Skeder Ats Si entró O no entró Lo pasaron al cuadro Presentó una prima Sabrosota Así se reportó Oye También te quería Contar Nos quedan Diez minutos Para que manden Saludos De una vez A ver Cuéntale Y luego ya empezamos Con los saludos Una vez Cuando yo jalaba En una fábrica Con el Feber Del SCI Y el Brown Y todos los días Nos mirábamos En el desayuno Que onda Que no se que Y le dije Chupase nada Y le dije Que onda Hay que juntarnos Porque A mi el más quebrón De aquí De Tijuana Era uno Del Brown Era uno De los más Y aquí Le veo Malditos celos Y le digo No pues Tu lleva Tu carnal Y pues Yo llevo Al Verde Al Sumer Y un trepo En el centro O donde sea Va a estar Chingón pues Juntarlos A los que no se llevaban Pues Menos en la libra Y luego Pues de ahí Yo me salí Jalado Y le pedí El rastro Números Y la chingada Y se me perdía El teléfono Pero ya Después me enteré Que los habían matado Pues También este güey Se lo chingaron Y pues ya Nunca se hizo Ese Ese rol No se compran ¿Qué ibas a decir güey? Nada güey Que estaban No le digo que O sea que hay Hay raza güey Que Simón está Levantado Y es bien conocido Y todo el pedo güey Pero Hay mucha raza güey Como por ejemplo El Brown güey Si era bien conocido Y todo el pedo güey Pero yo le miraba Placasos desde el 96 güey Como hasta el 2001 Que yo dejé de rayar güey Y el vato O sea no paraba güey Son 5 años güey Y este güey Mucha raza Lo más rayaba que un año 2 años Y se levantaban O sea También eso tiene mucho que ver ¿No güey? O sea a mi punto de vista Pues O no sé cómo es No sé Ese Brown También era cabrón Yo rayo Desde quinto de primaria Desde quinto de primaria Yo rayo Desde quinto de primaria Rayo yo Pero no en tu canto güey No 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 En la escuela cabrón Te voy a reprobar cabrón Ahí al teacher güey Ponte trucha Los de quinto güey Ahí empiezan todo Madre tengo ¿De qué De qué grado das clases de? Quinto y cuarto Quinto y cuarto Ponte trucha No pues ya empiezas a mirar Quien es la estrellita No hay en quinto Este güey va para rockstar Tú eres el Pinares Tú eres el que lo formas güey Cuérdate ¿Y tú qué pedo güey? Este güey Te digo que lo trajeron A Raín Concha Que mandase todo el show Como así en vivo Acá en backstage Como el chiquito Que estaba ahí Incluso a las 5 días ¿Qué quieres mandar saludos güey? O algo Sí mandan saludos Porque ya nos quedan 5 Este bato también rayo A ver yo que manda un saludo A toda la raza de Tijuana Y en especial A la grafitera de Tijuana Y a la gente de Murúa Saludos Saludos a todos Murúa Yo quiero mandar un saludo Para la 10 Allá toda la raza de la 10 Saludos a los de la 10 de mayo Y un saludo para Para mis compillas no Para todos sus compas Ahí está Tú güey Un saludo para el cirá Para creas No sé Un saludo para el Nacer Del Matamor Saludo para el Nacer Un saludo para el Nacer Flamingos Sí Que no ha pasado por ahí no güey Para la Cimefo Yo un saludo Yo falto Un saludo para los de cuarto y quinto Un saludo para mis alumnos De cuarto y quinto Que sí Sí lo están viendo Porque lo publiqué En los grupos de las mamás Un saludo para mi novia que anda de paseo A ganarte chavos Y un saludo para toda la clica de Tijuana ¿En qué escuela das clases hoy? En Camino Verde En una escuela que está ahí Y otra por Casablanca Pues en Camino Verde está bien calmado Para esos lumbos Calmadísimo Todo lo que es para allá El live Saludos a ¿A quién vas a mandar saludos al live? ¿A quién vas a mandar fotos? A todos los DS No pues a toda la raza Que anda activa ahorita Y a los que pues Se van a activar al rato A la Raquiento ¿Por qué no se han traído al Raquiento? ¿Por qué no lo han invitado? Finchi Raquiento No pues sí Esa es la idea del programa Güey Estábamos en su sala Y estábamos en su sala Y le digo Aquí estaría de chingón Para hacer un finchi programa Güey Oh Simón Hay que hacer Y ahí se nos prendió La mecha en su cantón De ese güey Nomás que pues Ya saben La demonio blanco O quién sabe qué pedo Y cómo lo traerán Hay dos, tres Que hacen falta de venir ¿No? De ahí de Ya te apagás Fue salada esa madre Apágale el micrófono Ya ves güey Te aventúo un hechizo Desde donde quiera que esté Me mandó un hechizo La mami veneno güey Cuando iba a decir algo de ella güey Se me apagó el pinchi Es bruja Entonces compas Pues muchas gracias Por haber venido Ya saben Ahí tienen su lugar En el party Tienen su lugar En el spot Un spotcito Ahí en el Graft Dog 3 Que es en julio Y pues Qué chingón que vinieron Carnal Un programa Pues especial Porque pues Es para el espume En paz descanse Y pues nos vamos compas ¿Alguien más quiere mandar saludos? Que alguien que se le pase algo Un saludo para Lentoro Que se quedó en el camino Yo para Roberto Salazar Junior Pues gracias que nos hizo las fotografías Y los cuadros Y cuando más Claro pendiente de las dinámicas Para el otro programa ¿No güey? Nos trajeron una tacita Para los aquí miembros De aquí del programa Y muchas gracias Carnales Nos vamos Nos vemos el próximo sábado Compas Saludos Les decimos Quien es el invitado Pinta Baila Canta Ánimo Ánimo carnal Saludos Adiós Pinta Pinta Pinta